Y nos ubicaremos en los lugares asignados a sus áreas, guardando siempre la calma y siguiendo las instrucciones del personal de protección civil. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas, tardes ya a todas. De parte del señor comisionado de la Dirección General de Administración y en específico de la Dirección de Administración de Personal, les damos la cordial bienvenida a esta conferencia. La denominamos Un recorrido en Historia por los Derechos de las Mujeres. Hola, muy buenos días. El director general junto de Recursos Humanos, les doy la bienvenida y me tocan dar las palabras toda vez que se fue a algún comité. Y paso ahora a dar la reseña de nuestra ponente, la maestra Rocío Corral Espinosa Monceráez, es la presidenta de la Fundación Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Marbón AC. Ella es maestra en Derecho Familiar por el Colegio Universitario del Distrito Federal. Es diplomada en Sistema de Responsabilidades en el Servicio Público del Centro de Estudios Jurídicos Carbonel AC. Es diplomada en Violencia Familiar en la Universidad del Valle de México. Asesora Jurídica y Abogada Postulante para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar. Analista Jurídica desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres de reformas legislativas en materia familiar. Ha participado como dictaminadora de proyectos del Programa de Coinversión Social en la Convocatoria de Equidad de Género e Igualdad de Género. Es dictaminadora de Iniciativas Ciudadanas para la Prevención Comunitaria de la Violencia Familiar. Dictaminadora en el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal y dictaminadora de proyectos del Programa PAYOMEF. De 2003 a la fecha es Presidenta y Directora General del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón AC. La ponente cuenta con una amplia experiencia impartiendo cursos, diplomados, conferencias y seminarios por el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Así como en diversos diplomados en el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de diversos materiales de información publicados por el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Y ha participado en la elaboración de propuestas de reformas legislativas y de políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres. Además de elaborar los lineamientos para la implementación del procedimiento de actuación de casos por violencia laboral y o discriminación en la Secretaría de Economía. Y es co-doctora del Protocolo de Intervención Institucional para la No Violencia y No Discriminación en la Secretaría. Ya no voy a seguir más diciendo todos los méritos que tiene la maestra Rocío. Solo en lo personal quiero comentar que debemos de aprovechar toda la información que ella nos va a compartir hoy. Es un gran honor tenerla aquí y de una vez también aprovecho para agradecer a la Dirección de Recursos Materiales y a la Dirección de Comunicación Social por el apoyo para que todas ustedes estén aquí y a sus respectivos directores generales. Muchas gracias y pues le cedo la palabra a la maestra Rocío Jurán. Bienvenidos a usted. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, yo con un gusto de venir este día con ustedes que me habían pedido que si podíamos vernos el día de mañana, pero pues vamos a estar en par. Las mujeres estamos en par el día de mañana, entonces las que podamos no vamos a trabajar, estamos en huelga y vamos a ver por qué, ¿no? De repente nos causarles, es decir, a chistones no sabíamos, ¿verdad? Ya que podamos dijimos, ¿no? Fíjense, vamos a hallar cómo va a ser nuestro paro cuando no podemos hacerlo de manera laboral. Pero la idea es que conozcamos por qué decimos que las mujeres estamos en par. Ahora, ¿por qué se dice que el 8 de marzo no se festeja ni queremos la rosa roja, ¿no? O la licuadora o la lavadora. ¿Por qué decimos, bueno, sí la queremos por otro día, pero, ¿por qué entonces decimos que se conmemora el 8 de marzo? Se conmemora el Internacional de la Mujer o de las Mujeres. Les traje un videíto, después del video, seguimos platicando, ¿les parece? Por favor. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuello se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, Estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten. Pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Settin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más al año y menos horas de trabajo. Más al año y menos horas de trabajo. Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triángulo. Las obreras trabajaban a puertas cerradas y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. ¡Pan y paz! 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 Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta. Y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno, pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Entonces, si se fijan, no tenemos nada que celebrar. Conmemoramos las luchas de las mujeres antecesoras ante la violación de derechos, derechos humanos, derechos laborales, de muchos países, incluyendo México también. Entonces, ante todo ese, digamos, análisis o ponderación de qué es lo que le está pasando a las mujeres o qué les pasa a las mujeres en cuanto a sus derechos, es que las Naciones Unidas, la ONU, proclama el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Estamos hablando de los años 50. Se ha venido, de alguna manera, malentendiendo o de alguna manera malinformando de que es el 8 de marzo. Y entonces, van a ver ustedes que hacen los desayunos y dicen, es que las mujercitas, ¿no? Pues las mujercitas chiquititas, aquellas, ¿no? Que no cuentan, pues bueno, les vamos a dar su rosa porque las mujercitas son, ¿cómo dicen esto? Las mujeres no se tocan ni con el tétalo de una rosa, son tan delicadas. Y bueno, nos van colocando en una historia de terror, ¿no? Entonces, la idea es que podamos reivindicar el 8 de marzo. Y decían, bueno, ¿cómo le hacemos? No podemos hacer paro, ¿verdad? Que nos lo descuenten, ¿no? Quienes podamos, lo vamos a hacer. Quienes no, por ejemplo, en sus casas, ¿cómo pueden hacer un paro? Y ahorita vamos a ver la materia familiar y demás, ¿no? Es que todo el mundo recoja todo y yo no trabajo en casa, ¿no? Puedo, si salgo temprano, mañana va a haber una marcha, ¿no? De la que la alzócalo, que es mi forma también de manifestarme o de proclamar y reclamar que los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres todavía tenemos, que nos tienen mucha deuda, ¿no? Se fijan cómo hablan de las condiciones laborales y todavía tenemos esa lucha. Entonces, de alguna manera es el cómo trato de reivindicar el sentido o el objetivo de los chilenos. Pero bueno, haciendo este recorrido por la historia que ya nos los hizo el video, vamos a ver la siguiente, por favor. La siguiente es que por si no se veía el video les traía la información. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Ahí está. Tenemos derechos las mujeres en todos los ámbitos de nuestras vidas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que hay algunos ámbitos en los que nos desarrollamos las mujeres, como es el ámbito familiar, el ámbito laboral, el ámbito docente, el ámbito comunitario. Por ejemplo, del ámbito familiar, cuando son violados los derechos que tenemos en las familias, les llamamos violencia familiar, ¿vale? La violencia es un ejercicio abusivo de poder para dominar, someter, controlar, ¿no? Y viene, digamos, aparejado con toda una serie de mitos, estereotipos que nos han enseñado a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres debemos de ser, ¿cómo? Somisas, abnegadas. Somisas, abnegadas. ¿Eso qué significa? ¿Cómo es ser somisa y abnegada? ¿Cómo? No decir nada. No decir nada, ¿no? Aguantar, ¿no? Pero además, nos enseñan en el ámbito familiar, ¿no? Estamos situadas en el ámbito familiar. Nos enseñan a vivir el amor, ¿cómo? ¿Cómo? Sometido. Sometido. ¿A través de qué? Pues desde niña en los cuentos de hadas, ¿no? Que va a venir el príncipe y me va a rescatar de esta vida tan desgraciada que tengo. Y todo eso que nos van enseñando, ¿no? De todos los mitos, del deber ser, el deber ser de las mujeres, ¿cómo debemos de ser para la sociedad? Pero además, ¿cómo nos debemos de comportar? Pues todo eso, todos esos mitos y estereotipos, obviamente, van violando, ¿no? O son causantes también de una violación seria de derechos humanos de las mujeres. En el ámbito familiar, el amor es para siempre, ¿no? Pues debes de aguantar, es tu cruz. Pues tú lo escogiste. Diría José, José, ¿no? Amar y querer no es igual, porque amar es sufrir. El que ama, todo lo da, todo lo da, ¿no? Y hasta la cantamos, todo lo da, todo lo da. ¿Y qué creen? Todo lo da hasta la vida. ¿No? Porque vamos, consecuencias de esta violencia, tenemos un porcentaje muy alto en México, pero en la Ciudad de México también, de feminicidios cometidos por las parejas. Y entonces, fíjense cómo van trabajando, desde todo lo que nos están enseñando de deber ser como debe de ser, ¿no? Lo vamos, este, trayendo, digamos, a todos los espacios en los que nos encontramos las mujeres. En el ámbito comunitario, por ejemplo, no sé si sepan de algunas mujeres, no nosotras, ¿verdad? Algunas. Que de repente hay una junta vecinal, porque se tiene que arreglar, van a subir la cuota a quienes vivan, por ejemplo, en unidades habitacionales, ¿no? Entonces van a subir la cuota de mantenimiento. Y pues salen a las mujeres a las cuentas vecinales, ¿verdad? Y les dicen, oye, pues es que van a subir, tenemos que subir la cuota de mantenimiento de 400 a 480 pesos, ¿no? 500 pesos. Y les dicen, yo estaría de acuerdo, pero permítanme, le tengo que consultar a mi esposo. O les dicen, ¿sabe qué, señora? ¿No está su esposo? No, no está. Híjole, es que queremos hablar con él respecto del mantenimiento del edificio o del alumbrado. Eso es parte de la violencia comunitaria, como lo es también la violencia que le han llamado ahora el acoso callejero. ¿Sí lo han escuchado? ¿No? Los pido, pues. ¿No? Y dicen, ay, qué exagerada, ¿no? Decimos, a partir de esta educación en donde a las mujeres se nos ha colocado para los otros, incluye nuestro cuerpo. Y entonces piensan que las demás personas tienen el derecho a decir si me veo bien, si tengo bonitas piernas, ¿no? Cuando bien me va. Y en esta reivindicación de derechos decimos, a ver, ¿quién te ha dado el derecho o la facultad de opinar sobre mi cuerpo? Para unas podrán decir que exageración, para otras decimos, ¿quién ha vivido el acoso callejero? ¿Es bonito? ¿Es bonito? ¿Es agradable? ¿Es agradable? ¿Es parte de la violencia contra las mujeres en la comunidad? En el ámbito docente, por ejemplo, en el ámbito docente pues tiene que ver con la participación, por ejemplo, de las niñas en la escuela. Se ha ido modificando, pero todavía tenemos algunas cuestiones que trabajar, por ejemplo. A las niñas las ponen para las comisiones de borrar el pizarrón. A los niños de protección civil, ¿no? El compañero de protección civil. Pero no se ven las habilidades. Y a propósito de, por ejemplo, yo jamás, a mí si me elegirían para protección civil yo les dijera, no, yo en el avión les digo cuando me tocan en la puerta a esta de emergencia, que si tengo la capacidad, no, a mí cámbienme de lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo corro burrito y empujo. No tengo, ¿no? Esa habilidad. Pero no es de habilidad, sino la violencia docente tiene que ver con el ser mujer y el ser hombre. En donde, en el ser mujer es para la limpieza, híjole, se me olvidó en el ámbito para mí, pero bueno. Es para la limpieza, para el cuidado de las demás personas, de las otras personas, ¿no? Para los chicos en la escuela, pues tiene que ver con esto de cuidado, de habilidades, ¿no? De estrategia, de salvar a las demás personas. También en el ámbito docente, ¿no? Está, por ejemplo, cómo viven también las maestras, la violencia en sus ámbitos, digamos, en su espacio de trabajo. Sabemos que también hay muchas alumnas, maestras, que son acosadas, por ejemplo, o son violentadas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Les dije, ah, el ámbito institucional, importantísimo. ¿Saben que no me estoy concentrando porque tengo frío? Y ya veo también que algunas estamos así con él, ¿no? ¿No le podrán bajar un poquito al aire? ¿No será? ¿O es automático? Si se puede, adelante, ¿no? Para que nos podamos concentrar, porque ya empezamos todas a hacer así, ¿verdad? El frío. Ok. ¿Que nada más se apaga o se prende? Pues lo podemos apagar, si ya se enfrió, si nos da calorcito, lo podemos prender, ¿no? Un lugar con el aire un poquito. Ok. Violencia institucional. Y ahí, ¿qué creen? Que entra en juego también ustedes como servidoras, o los compañeros como servidores públicos, en este caso como servidoras públicas, ¿por qué? Porque la violencia... A ver, ahorita que arreglen solución en lo del aire y ahorita, ¿no? Y ahora, fíjense. Las mujeres tenemos derecho a ser debidamente atendidas por el servicio público. Cuando no hay esa atención con la debida diligencia que le llaman, ¿no? Que es darle respuesta de manera efectiva, ¿no? Que tiene que ver con la eficacia, pronta y de protección, la institución a través del servicio público está ejerciendo violencia en contra de mí. Y eso lo establece la ley. Por eso es, por ejemplo, cuando yo como mujer voy e inicio, llamo a la policía o inicio una carpeta de investigación por algún tipo de violencia y no me atienden, hay una fiscalía especializada en delitos cometidos por el servicio público. Porque yo tengo el derecho de ser atendida con la debida diligencia, máxime cuando soy víctima de algún delito. ¿Sale? Y la violencia o los derechos que tenemos y que no deben de ser violados en el ámbito laboral, quiere decir, en nuestro espacio de trabajo. Y es un tema, miren, muy sentido, estamos todavía en lucha por el reconocimiento de muchas cosas. Avanzamos en unas, retrocedemos en otras o nos estancamos, ¿no? Sabemos que los derechos laborales están, vamos, se están violando para todas las personas, más para las mujeres. Yo les decía, por ejemplo, hay estas convivencias con las niñas y los hijos, con las hijas y los hijos de puertas abiertas, me decía Ana Carla, ¿no? Y yo les decía, ok, si es una estancia infantil, deberás saber que trabaja la mamá, ¿verdad? Y que en ocasiones no las dejan salir. Entonces, ¿cómo va enfocada también esta política pública con una perspectiva de género, de tal manera que no se violen los derechos de las mujeres en ese sentido? Y bueno, en el ámbito laboral, una de las formas más cotidianas que se tiene para violar derechos es el acoso y el hostigamiento laboral y el acoso y el hostigamiento sexual. Hoy solamente les voy a hablar del acoso y el hostigamiento sexual, ¿sí? Que ni se vive, ¿eh? Ni se vive. ¿Qué es? ¿Qué han escuchado del acoso y el hostigamiento sexual? ¿O no hemos escuchado? Fuerte, fuerte. Estamos como en una charla. ¿Qué han escuchado? ¿Nada? Dicen, no, porque a lo mejor lo vivimos, ¿verdad? Fíjense. La que sigue, por favor. Primero tenemos que ubicarnos en que tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos. Hace muchos años se hablaba de los dos derechos pegaditos, ¿no? Las mujeres tenemos derechos sexuales y reproductivos. A partir de este reconocimiento, esta lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, decimos, a ver, no. Tienen que ir separados. ¿Por qué? Tenemos derechos sexuales, sí, pero el derecho a ejercer mi sexualidad no va de la mano con la maternidad. Yo elijo si quiero ser mamá o no. Por lo tanto, los derechos sexuales se analizan y se reconocen, vamos, de forma separada a los reproductivos. Los derechos sexuales son derechos universales. Todas las personas los tenemos, basados en la libertad. ¿Por qué en la libertad? Porque yo tengo el derecho a decidir con quién me quiero relacionar, con quién quiero compartir el ejercicio de mi sexualidad. De manera libre, ¿qué más? Como decían los anuncios antes. Responsable. ¿Qué más? Informada y se le aumentó otro componente. Placentera. Yo tengo el derecho de vivir mi sexualidad de esa manera. De tal forma que si yo no lo estoy viviendo de esa manera, quiere decir que están violando mis derechos sexuales. Dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, fíjense, la salud sexual forma parte del derecho humano a la salud. ¿Sale? Y que se encuentra reconocido en el artículo cuarto constitucional, si mal no recuerdo, ¿no? El derecho a la salud. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales. La que sigue, por favor. Yo les decía, el cuerpo de las mujeres se ha visto como para los otros, ya sea para el cuidado o ya sea para un objeto sexual del cual yo tengo, entrecomillado, el derecho a disponer cuando yo quiera. Y eso se ha hecho a través también de la publicidad, a través de los medios de comunicación, a través de política pública, digamos, ha permeado en mucho tiempo. Por ejemplo, les traje nada más estas cuatro imágenes para que pudiéramos ubicar. ¿Cómo es que se ha visto el cuerpo de las mujeres para los otros en las campañas publicitarias? En la primera, estamos hablando que se anuncia una loción de hombre. Ajá. Si ustedes analizan los anuncios de las lociones, de los vinos, de las cervezas, por ejemplo, ¿no? ¿De los cigarros? De los carros también. De los carros, yo dije de los cigarros, ok, de los carros. Entonces, todo va enfocado a que no tiene nada que ver el cuerpo desmodo de una mujer o el cuerpo de una mujer, pero, por ejemplo, en las lociones es, ¿cuál es el mensaje que se manda? Que si te pones esa loción, todas las mujeres ponen a la tránsito, en este caso de los hombres, ¿no? Así es. ¿Y desde qué estereotipo de mujer? Ahorita, por ejemplo, ¿vale? Así es. Desde ese estereotipo que yo les digo, no, bueno, además el estereotipo, en donde debes de ser delgada, pero con unos senos, copa D, ¿no? Y que no ibas a encontrar tallas, ¿no? Como en esta parte, pero es el estereotipo. Ahorita hay, por ejemplo, los anuncios del gel Ego, de los desodorantes, que dices, si tú te pones este gel o este desodorante, mira cómo todas van a caer reales, ¿no? Y entonces, ese es el mensaje que se manda a través de los medios estos de publicidad y demás. Entonces, pero tenemos este otro de Cátero, es fácil ser hombre, ¿no? Tres mujeres y dice, bofete. Y fíjense, ¿no? Que es, no son sujetas, las mujeres no somos sujetas de derechos para este anuncio. Las mujeres para este anuncio es carne. Para el otro, para hacer lo que quieras con ellas, porque es carne. Este otro de Calvin Klein, que ya se retiró, se retiró hace muchos años, no sé si alguna lo recuerda. Calvin Klein, que anunciaba pantalones de mezclilla para hombre. ¿Esta imagen sí la alcanzan a ver, a distinguir? ¿Qué simboliza? Una violación. Una violación tumultuaria. A una mujer. Y el anuncio, ¿no? Era de pantalones de mezclilla para hombre. Tenemos otro anuncio que también se hizo una protesta, no sé si llegó acá a México, no creo que haya llegado, pero se hizo una protesta y sí se retiró. Era un anuncio de la Ford, en donde anunciaban una camioneta que tenía una, o que tiene una cajuela espaciosa. Donde caben tres mujeres, desde los estereotipos del ser mujer, privadas de su libertad, amagadas. Y entonces, fíjense cómo, les digo, el cuerpo de las mujeres visto desde para los otros, ajá, es un objeto y yo determino qué hacer con este objeto. Porque además, en casa o con la pareja me han dicho, pues bueno, es que tú debes de estar dispuesta cuando tu marido te lo pide o tu pareja. ¿Por qué? Porque, pues bueno, eso es parte del matrimonio. Entonces, ¿cómo le vas a decir que no? Oye, que no me gusta, que no tengo ganas, que estoy cansada. No. Y fíjense, en la ley, hace mucho tiempo también, como por los años noventas, había un criterio de la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro máximo tribunal, en el que decía que no se equiparaba o no se debería de tipificar como delito la violación para una cónyuge o una esposa, porque partía del débito carnal. La propia ley, el máximo tribunal, ajá, avalaba la violación para las cónyuges porque era parte del débito carnal. Pero eso ya no existe. Se emite otro criterio de la Corte y por supuesto que existe la violación ejercida por el esposo, el concubino, el novio, el frío, y lo que sea. ¿Sale? Ok. La que sigue, por favor. Desde ver el cuerpo de las mujeres para los otros, existen muchos mitos respecto a la violencia sexual contra las mujeres. La violencia, ¿no?, que tiene que ver con la violación a sus derechos sexuales. ¿Y qué decimos de una chica, no?, que camina por un lugar oscuro, no, que no hay iluminación en la noche y la viola. Sí. Ay, cómo se le ocurre caminar por ahí. Y lo peor es que las autoridades lo piensen, ¿no? Por eso esto también es una reflexión personal, ajá, y como servidoras públicas. Ay, cómo no grito. Pues es que ya tiene la culpa. Sí, ya sabe cómo es, pues. Pero si se emborrachó, no se cuida. Y entonces tendemos a tener ahora una visión de culpabilización de la víctima y una visión de excluir responsabilidad del agresor. Solamente traigo un ejemplo. Este es el caso de Mara. Mara es una chica que fue violada, me parece, no me acuerdo si en Puebla o en Querida. En Puebla. Por un chofer de Califay. Y lo empezaron a compartir en las redes, ¿se acuerdan? Y yo siempre me meto en los comentarios, ¿qué hay? Varios de los comentarios que había eran, si ya existía actividad desde antes de que desapareciera en el municipio donde se detuvo el chofer de Califay, probablemente, y de verdad, así lo deseo, esté con algún conocido de esa zona. Y no tienen ni idea de la cantidad de medios que se están moviendo. También podría uno pensar que el Califay en el que viajaba era meramente una pantalla y probablemente se bajó y subió a otro auto. Espero la localicen sana y salva y se delinden responsabilidades. Todo este comentario es buscarle justificaciones. Había otro, tan hermosa y tan peda. Una chica de buena familia no anda sola y empedándose hasta el amanecer, poquito más de sentido común. En este quiere decir, a ver, las mujeres no podemos salir a tomarnos una copa. No podemos salir de noche, porque si algo pasa, pues es nuestra responsabilidad. ¿Ella fue forzada a entrar a un motel? ¿Qué dicen los del motel? ¿Escucharon algo raro? Como que no me cuadra. ¿No hemos, en alguna ocasión, hecho un comentario al respecto cuando sabemos de una mujer que es víctima de algún ámbito de violencia? Pues es que le gusta que la volteen. ¿No? Por eso está ahí. Pues es que ella se lo buscó. ¿Será? ¿No está la mintiendo? Ustedes como, no sé si todas sean de policías o de algunas zonas administrativas, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor que saben de alguna chica que fue violentada sexualmente, no, de repente aquí tenemos, ¿no? Hacemos, ay, pero otra vez, ¿cómo se le ocurre si ya saben? Y tiene que ver con esa estructura que desde muchos años nos han metido en la cabeza, ¿no? Y que es culpabilizar a la víctima, ella siempre va a tener la culpa. Ahorita vamos a ver que jurídicamente, pues bueno, si yo pienso eso y actúo sobre eso, pues bueno, yo puedo ser responsable de un delito, ¿no? Por ejemplo, la que sigue, por favor. Si estás en este incómodo o algo que te paras, hace lo que tú quieras, ¿eh? ¿Qué garcía? No se ve nada, pero fíjense. El hostigamiento sexual y el acoso sexual, ¿no? Son formas de violencia que se ejercen en mayor medida en contra de las mujeres. Y antes de que me salgan la pregunta, por ejemplo, estamos preocupadas por los hombres, también a los hombres, ¿no? Siempre vamos a estar preocupadas por los hombres. Les quiero decir que sí, efectivamente, en algún momento los hombres pueden ser víctimas de algún tipo de acoso o hostigamiento sexual, pero es un porcentaje muy alto en el que las mujeres somos víctimas de ese tipo de violencia. Por favor. Pero, ¿qué es el acoso y el hostigamiento? Y traigo un criterio de la corte. Digo, no soy de formación abogada, ¿no? Y la realidad de las cosas es que tú me puedes decir algo, pero si no está en la ley, como lo hacemos valer, ¿verdad? Entonces, para no dejar a dudas, les traje el concepto de la corte, ¿no? Y establece, son actos o comportamientos de índole sexual. En la asociación, que ahora les voy a platicar un poquito de ella, hemos capacitado desde el personal de la Suprema Corte, órganos internos de control, etc., en acoso y hostigamiento laboral y sexual. Y cuando yo les pongo este concepto, me dicen, ¿cómo son esos comportamientos de índole sexual? ¿No lo sabemos? ¿No? Pero si no lo sabemos, lo detacha. En un evento o en una serie de hechos, quiere decir que en una sola ocasión, o de manera reiterada, continua, que atentan contra la autoestima. La autoestima tiene que ver también con la salud psicoemocional de las personas, en este caso de las mujeres. Artículo 4º, constitucional. Entonces, contra la salud, de manera también específica, derecho también. La integridad, la libertad, y ya dijimos, ¿por qué la libertad? Porque yo tengo el derecho de elegir cómo, con quién, en qué momento, ajá, voy a ejercer mi sexualidad con alguien, ¿sale? y la seguridad de las personas. Y yo le aumento siempre, que tiene que ver con otro derecho, que es la dignidad. Todo esto que les dije, autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad, dignidad, ¿de qué estamos hablando? de derechos humanos. Entonces, esos comportamientos de índole sexual, atentan contra los derechos humanos de la víctima, ¿sale? Entre otros, que pueden ser, contactos físicos indeseados. El saludo de beso, ese saludo de beso que te succiona, que te deja la baba. El saludo de beso en la oreja. Y algo que me llama mucho la atención, y yo les decía en un curso a los compañeros, fíjense, la reacción de nosotros. ¿Quién no lo ha vivido? Cuando te jalan para saludarte de beso, por ejemplo, el que te tomen de la cintura, te asomen la espalda, te agarran del hombro, la mano, que te hacen así, insinuaciones. No es lo mismo que yo te diga, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú no? Elisa. Oye, Elisa, te invito al cine. Dice, Elisa, no, no, gracias, no puedo salir al cine. Pero si yo le digo, como hombre, oye, Elisa, o como mujer, pues, porque el acoso y el hostigamiento se puede dar también entre mujeres, ¿no? Oye, oye, Elisa, este, te invito al cine. Después, nos vamos, nos las vamos a pasar. Después podemos ir a cenar. y te invito a una copa a mi departamento, yo me voy sola. Después pasa muy bien. ¿Sabemos o no que son índoles sexuales? O observaciones marcadamente sexuales. Les digo, estas no hablan. Tenemos que aprender a mirarnos a los ojos. Ay, yo tan saberes que tiene con un escotote como no la voy a ver. ¿No? Ahorita vamos a ver también como todos esos mitos, ¿no? Y tiene que ver con esas observaciones a los glúteos, a las piernas, a los senos. Dicen, ay, es que, ¿cómo quieren que no las vean? Les digo, ¿no? Pues, ¿qué creemos? Tú vas a tener que mirar a la pared si no puedes evitar porque tú, ¿no? de forma irracional no puedes desviar tu mirada porque te voy a denunciar. Ajá. Y me, eh, y un servidor público que no les voy a decir de dónde porque además por esto, sí, ya falleció, pero bueno, me sirve de un ejemplo. Me decía en un instituto de las mujeres, no, y es en serio, ay, en este entonces yo era licenciada, ay, licenciada, ya no quieren que las vean ya no la quieren, ahora que viene a hacer aquí el instituto. Le decía yo, a ver, ¿no? ¿Qué usted? Además usted trabaja y se lo decía en donde en el instituto de las mujeres de la Ciudad de México hace años, ¿no? Usted trabaja aquí, pues usted no ve así, que se preocupa, ¿no? Pero fíjense que siempre hay como ese tipo de justificaciones, pero tienen que ver con esas miradas. ¿Cómo nos sentimos cuando nos miran así? Y entonces, si estamos derechas y nos empiezan a ver, empezamos a hacer esta automática. A bajar la pala. ¿A poco no? Empezamos a hacer así. Porque ahorita vamos a ver qué nos genera. Disculpe, respecto a eso, me parece que todavía la ley conserva la situación de miradas lascivas. Usted nos dice de alguna manera que nos motiva a denunciar, pero yo llegando a una fiscalía o al Ministerio Público, ¿cómo le puedo hacer de alguna manera para demostrar esas miradas? Ah, mira que crees que al final les voy a dar las opciones jurídicas. ¿No? Sí. Porque nos va a costar el trabajo, pero sí se puede. ¿Sale? Ok. Exhibición no deseada de pornografía. A mí me puede gustar la pornografía. Es parte de mi libertad sexual, pero no en el trabajo. El acoso y el hostigamiento sexual tiene que ver, ¿no? con el trabajo. Pues allá si me lo permiten en mi casa pues la veré, ¿no? Pero en el trabajo no. Los protectores estos de pantalla, los calendarios, las, este, compartir imágenes por los chats ahora que se hacen chats de WhatsApp, ¿no? de trabajo, este, me dicen, ay, qué exageración. Todos esos chistes, ¿no? Que mandan en ocasiones memes de mujeres desnudas o de, también de, 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 de hombres desnudos, etcétera, a mí me molestan. Eso forma parte del acoso o el hostigamiento sexual. ¿Sí? Exigencias sexuales verbales o de hecho. Yo le puedo decir, tienes que salir conmigo, no solamente para tener una relación sexual, puede ser acompañarme al cine, al teatro, a un evento, ajá, este, eh, tienes que salir conmigo al teatro. O, tienes, este, quiero tener relaciones sexuales contigo, ¿cómo la ves? no, no quiero, te voy a correr. O de hecho, en los cursos que hemos dado otra vez, les digo, llevamos como 10 años, yo creo, también dando este tipo de cursos, nos han, de verdad, contado lo que ustedes no se imaginan que pasan en el trabajo. De que el jefe les ha llamado a las compañeras, les llama, y se está masturbando. No. Ahí, yo no te estoy haciendo una exigencia de manera verbal, pero sí de hecho. ¿Sí? Por favor. La corte lo diferencié en dos, ¿no? Pero me gusta porque es como para poder, este, de alguna manera, tenerlo más claro. El chantaje que es el quid por cuo. Dice, son requerimientos de favores sexuales a cambio de un trato preferencial, lo que yo te estaba diciendo. Es decir, si tú no, si tú sales conmigo, te voy a dejar salir por tus hijas o por tus hijos a la escuela. no tengo no tengo redes de apoyo, pues sí, ¿no? Es algo. O, promesa de él, si tienes relaciones sexuales conmigo, no, hombre, se desocupó la plaza de subdirección, es para ti. Híjole, yo tengo necesidades económicas, tengo una necesidad económica, necesito el dinero, pues va. ¿Ustedes creen que se aceptó, sigo siendo víctima o ya no? Levanten la mano quien diga que sí, soy víctima. Levanten la mano quien diga que no soy víctima, porque yo ya acepté. Pues, ¿qué creen? Que sí, soy víctima. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me invita a salir Marcelo, el del Real Madrid, que perdieron terriblemente el tiempo. Que a mí me gusta y que yo diga, híjole, Marcelo me invitó a comer si voy, ¿no? A que de manera ¿no? coaccionada, obligada, acepte. Si estoy diciendo que el ejercicio de mi sexualidad debe de ser de manera libre, es eso, es porque yo quiero. El agresor se vale de mis necesidades. Como en todos los ámbitos donde se ejerce violencia contra las mujeres, en el ámbito familiar, se vale de te voy a quitar a los hijos y te divorcias, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también. ¿Por qué trabajamos? Por necesidades. Algunas me dirán, me gusta. Y yo digo, pues qué bueno que de alguna manera trabajes en lo que te gusta, pero si no trabajas, no vamos a satisfacer las necesidades básicas, por lo menos, de comida. ¿no? Entonces trabajamos por necesidad. De ahí es que el agresor se vale para violentar. De que no va a ser fácil que yo renuncie porque no quiero, porque no acepto, ¿no? Es que acepto por mi necesidad. o como amenaza te voy a cambiar, te voy a quitar, te voy a dar los turnos que no quieras o que sean de mayor riesgo, te voy a mandar a las áreas de mayor riesgo, por ejemplo, ¿no? etcétera. Y el acoso sexual ambiental son los acercamientos corporales, ajá, u otras conductas de naturaleza sexual indeseadas, ofensivas, para quien las recibe. Por ejemplo, expresiones, utilización de expresiones. ¡Ay, qué buenota está la compañera! ¡Qué bien te ves, compañera! ¡Ay, no, pues sí! ¿Cuánto tiene que estar me volviendo? ¿Cuánto tiene que estar no tengo la... ya. Por ejemplo, comúnmente va acompañada de expresiones con algo también de dicho, verbal y corporal. Ajá. También esto es para alguna compañera, no necesariamente que sea directamente hacia mí. ¿Cómo me siento cuando una persona, un compañero, se expresa así de otra mujer, otra compañera que acaba de pasar? ¿No me importa? ¿No? También me incomoda. entonces, el acoso o el hostigamiento sexual puede ser de manera directa hacia mí o indirecta, que lo presencie y que no sea directamente semi-persona. Los comentarios que puedan hacer, digo, no nos vamos aquí, les digo, entre gitana, no nos vamos a leer la mano, ¿no? en esta estructura que no han de oír. ¿No? Estamos hablando de una institución vista desde hace mucho tiempo como una institución para hombres, ¿no? en donde además tu mujer te tienes que comportar desde, vamos, ese ser hombre para poder salvarte, ¿no? o le entras o te llevas así o de alguna manera, pues bueno, tú pierdes, ¿no? Entonces, desde estas estructuras, pero, pues es lo que, lo que, lo que hemos empezado, lo que hemos escuchado. Eso también es acoso o hostigamiento sexual, ¿no? Imágenes de naturaleza sexual, ya les decía, ¿no? El compartir estas imágenes, el que estén en los protectores de pantalla, etcétera, ¿no? y que son razonablemente humillantes o ofensivas para quien las recibe o para quien las presencia o las escucha, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrar cuando alguien se acerque? Y estamos relacionados con lo que nos decía la compañera de cuando, este, si va y denuncia, etcétera, ¿no? Aunque vamos a ver lo jurídico más adelante, pero, si voy con mi compañera de oficina responder a la compañera, ay, es un quiropo, qué exagerada, ¿no? ¿Qué cuántica es que no es mexicano, ¿no? Qué exagerada es esto, ¿no? Si no es pa' tanto, qué exageración, deberías de estar feliz, te ve guapa. ¿Cómo? ¿Qué dijo guapa, te dijo guapa, ¿no? Cuando, si se fijan, volvemos a lo mismo, la autoestima de las mujeres tiene que estar depositada en las o en los otros. En la medida, si no me dicen los compañeros de que guapa estoy, pues yo me siento de la patada, ¿no? Pero esa es la percepción que podamos tener como compañeras. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Se quedan solas? Y entonces, me callo, no digo nada, ¿por qué? Porque se hace un grupo en donde mira, ni que estuviera tan buena. Que diga que alguien le dice guapa. Todo eso es violencia. Fíjense, no solamente para quien lo está diciendo de manera directa, sino también nosotras lo que le estamos diciendo a esa compañera. Y las acosadoras o acosadores ya no es uno. Ya son dos, ya son tres, el grupito, ajá, y puede ser hasta toda una área. ¿No? La que sigue, por favor. Lo vamos a encontrar en las leyes, ¿no? y en algunas, en algunas, en algunas, este, libros, etcétera, con una diferenciación entre acoso y hostigamiento. Ajá. El acoso sexual es por, eh, una persona de nivel jerárquico superior es atacada por una o varias personas subordinadas. Es decir, este, en contra de jefas o jefes. Ajá. Una persona es acosada por uno o varios compañeros de trabajo del mismo nivel jerárquico. Acoso también es entre compañeras y compañeros. Ajá, del mismo nivel. El hostigamiento es una subordinación real, es decir, real o formal. Formal a través de un contrato. Real, por ejemplo, a las y los prestadores de servicio social. No hay un contrato, pero sí hay una relación de subordinación real. En la realidad, ¿no? Yo le doy instrucciones o indicadores, indicaciones, perdón, a esa persona que está haciendo su servicio social. ¿Sale? La que sigue, por favor. Ya describimos algunas conductas, ajá, pero vamos a ver, ¿no? las que nos faltan. Tener contacto físico, sugestivo, eso ya lo vimos, tocamientos, abrazos, besos, manoseos, jalones. Y eso yo creo, este que sigue les aplica a ustedes como también les aplica a las militares. Espera a una persona mientras esta se cambia de ropa o esté en el sanitario. Para quienes están de servicios, por ejemplo, como las militares, han habido casos que allá les llaman covachas, ¿no? O los dormitorios, pues están cambiando de ropa y ahí las espían, ¿no? Les puede aplicar también a las que están en servicio, me imagino, ¿no? Mostrar deliberadamente partes y tipos del cuerpo a una o varias personas, lo que yo les decía, esta cuestión de la masturbación y demás, ¿no? la que sigue, por favor. Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo. ¿Cómo sería con las manos? ¿Cómo se imaginan? que les digo, fíjense, hay cosas que luego damos por hecho naturalizamos, por eso, pues yo ejemplifico, Con las manos, por ejemplo, ¿no? y dice, compañera, Mira todo esto, ajá, por ejemplo, fíjense, nos reímos, pero de verdad lo naturalizamos y eso, a lo mejor, a mi compañera Ana Carla no le molesta, pero a mí sí. El hecho está, es sancionable, ajá, pero a mí no me puede molestar por eso, ¿sale? Hacer regalos, y dice, no, bueno, para Rocío todo es, no es para Rocío, ¿no? Así lo establece la ley y los protocolos. Acuérdense que va de acompañado de una intención, no es lo mismo, ¿verdad? que yo sea amiga de la compañera, y le digo, ay, amiga, compañera, te traje un chocolatito, ay, gracias, ¿no? Ay, qué guapa amaneciste hoy, usted, tú, usted siempre tan guapa, le traje un chocolatito, ¿no? Una flor para una, ay, qué cosa, miren, otra cosa, ¿no? Una flor para una flor, ¿no? Para otra flor, ¿no? Ay, le traje una rosa, se debería de sentir halagada, es parte del acoso o de los pillanitos sexuales. manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. No sé si han escuchado que de repente se están haciendo los graciositos, ¿no? Van pasando o está una compañera y dicen, no, como aquí la compañera, yo sí con ella, con todo, ¿no? Eso también es acoso o hostigamiento sexual. Yo quiero pensar que se ríen porque pasa, ¿verdad? Y no porque nos da risa de cómo lo viva la vida. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias o hostiles hacia una persona para que someta sus deseos o intereses sexuales o de alguna u otra, u otras personas. Lo que yo les decía en esta cuestión de la exigencia, ¿no? Obligar a la realización de actividades que no competen sus labores u otras medidas disciplinarias a represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. Sí pude rechazar esa proposición, pero ¿cómo lo rechacé? Hay una revancha. También es parte del acoso o del hostigamiento sexual. Les hablaba yo ya de esto de los mensajes, ¿no? La que sigue, por favor. Expresar comentarios, burlas, piropos, bromas hacia otra persona referentes a la apariencia, a la apariencia física o a la anatomía con connotación sexual que ya también dimos varios ejemplos, ¿verdad? Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual. Uy, seguramente ni dedo. Como no tiene marido, ¿no? Por eso está amargada. o está en la menopausia, ¿no? O está en sus días. ¿Se fijan cómo todo va, toda esa violencia va hacia el cuerpo de las mujeres y hasta nuestra subjetividad del deber ser mujer o del ser mujer? Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas, esto ya lo mismo, ¿no? Citas. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que dirige a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual, ¿no? Les digo, les dice que es la rebuena, ¿no? Es como colocar a las mujeres como un objeto sexual que no tiene, no es una ser humana, pues, no es sujeta de derechos, de además sujeta de derechos o es de toma de decisiones o el no es no. No sé si han oído esta campaña. No es no. Se va generando el chisme. Eso es gay, es lesbiana, es bisexual, como si fuera eso una cuestión que afecta a las demás personas, ¿no? Yo les digo, pues, cada quien tiene que tener un letrero para saber qué orientación sexual tiene, ¿no? Pero lo toman como el que si tú no cumples con ese estereotipo de mujer o me rechazaste, ajá, entonces eres lesbiana. Y como es una orientación sexual, que todavía hay muchas, ¿no? Este, prejuicios al respecto, eso hace de alguna manera que, ¿no? Tenga afectaciones también en el trabajo. Expresar insultos o obligaciones de naturaleza sexual. La que sigue, por favor. Hay muchísimos mitos. Las mujeres mienten para denunciar falsamente. Es un mito. Dentro de los estudios que se han hecho, muestran que más o menos, menos del 1% de las quejas o denuncias por acoso sexual son falsas. porque lo que puede pasar a una mujer que es víctima de violencia sexual para animarse a denunciar es porque ya pasó y trae muchas consecuencias. Entonces, me dirán, hay algunas que mienten. Sí, ¿no? Pero muchas que no. Y entonces, ¿cuál es mi obligación como autoridad? Pues, investigar. No juzgar. Juzgar las jueces. Sí, los jueces. ¿No? Y se equivocan y también les va a matar. ¿Se ha exagerado en la gravedad del hostigamiento sexual y el acoso sexual? Pues, solo se trata de un coqueteo. ¿No? Lo que yo les decía, ay, qué exagerada. Pues, si le está echando acá los, no dicen los perros, ¿no? En la mayoría de los casos del hostigamiento sexual y el acoso trae consecuencias graves en las víctimas. Vamos a ver qué consecuencias. Viéndose obligadas muchas veces a renunciar al trabajo y a sufrir serias complicaciones físicas y psicológicas. De una vez lo voy a abordar. El acoso y el hostigamiento sexual trae como consecuencias físicas, psicológicas y sociales. las físicas. Todo lo que tiene que ver con índice, colitis, gastritis, dermatitis, infartos, derrames cerebrales, parálisis cerebrales, diabetes, comas diabéticos si ya son diabéticas, suicidios o en su caso homicidios. Psicológicos, depresión severa, ansiedad. ¿Alguien ha tenido ansiedad en algún momento? Eso que sientes que el corazón te hace así, ¿no? No sé, a las que nos dan miedo los temblores, bueno, creo que un año no las pasamos. Bueno, ¿para qué les digo? Oyendo la alerta sísmica, ¿a quién le da miedo en la alerta? ¿Y qué sentimos cuando se oye? Hasta que se oye una ambulancia, me dicen, me dijeron en un curso, no te preocupes, Rocío, es tal cosa, ¿no? Les digo, ¿por qué te hice en Otoago? Es decir, hiciste ojos de terror, ¿no? O en Aguascalientes, que ponen una alarma de un banco, en Aguascalientes ni tiembla, ¿no? Pero el año pasado fui y yo, así con los ojos de susto, y me decían, es el banco, ¿no? Pero imagínense, que no es con una alerta, ¿no? Es todo el tiempo vivir con ansiedad, eso se va también a cuestiones físicas, ¿no? Lo que me provoca la ansiedad, baja de peso, diarreas, etc. Y luego, cuestiones psicológicas, les decía yo, depresión, ansiedad, insomnio, o mucho sueño, y eso que me provoca consecuencias físicas, ¿no? Presión alta y sociales. Efectivamente, necesito el trabajo, tengo deudas, tengo que mantener a mis hijos o a mis hijos, me tengo que mantener yo, estoy en la escuela, necesito pagar mis gastos, eso me genera una consecuencia social económica, pero además, llego a mi casa, y entonces, yo llego y además, de todo lo que viví durante, ya los trabajos no son de 8 horas, son como de 12, ¿mande? 12, 16 más, ¿no? Lo que se requiere. Y entonces, yo estoy viviendo eso todo el tiempo, esas 12 horas, diarias, y llego a la casa y, no hizo la tarea, hay que darme de señor, me tan sabrán, yo no quiero, ¿no? Porque es común, voy a explotar. O, si yo ya llego en depresión, me voy a dormir, no voy a tener cuidado de nada, de mi aspecto físico, de mi salud, estas son las consecuencias. Y les voy a decir un caso, no voy a decir de qué institución. ¿Cuánta de la tita, que me voy a tener? Ahí está en su mesa. La mesita, la mesita. Ay, gracias. Bueno, se me olvidó decirles que yo tomo poca. Este, fíjense, el caso de una mujer en una institución de gobierno que denunciaron que eran acosadas sexualmente. No hicieron caso. Una mañana amaneció su compañera asesinada en el lugar de trabajo. Y a ella la siguieron acosando. Amenaza siguiente. No le hicieron caso. La violaron. ¿No? Ella hizo todos los protocolos y todo lo que se tenía que hacer. La violaron por segunda ocasión, tuvo entorno en la mente y la soltaron porque pensaron que la habían asesinado. Eso pasa en los trabajos. Por eso, ¿no? Necesitamos, miren, si los otros no entienden, ese es su problema. pero ¿cómo generamos entre nosotras esas redes ajá? De que miren, me podrá caer gorda que luego le decimos ¿qué es de gorda? Pues no sé, y así de grandes, ¿no? Pues no sé, pero no me cae. Bueno o no tener cierta ¿no? simpatía por una persona, por otra compañera. Tampoco es de que aquí we are the world todas nos queremos. No, puede ser que no tenga yo simpatía por algo. Pero eso no quiere decir que si ella necesita ser escuchada o si yo estoy presenciando una situación así, que no pueda apoyarla o acompañarla en una denuncia. ¿No? El bloque tiene que ser más fuerte. Acuérdense del video. Estas, fíjense, son las consecuencias que hay. O sea, es un problema de salud pública. Si el hostigador o acosador no lo hace intencionadamente, su actitud no constituye hostigamiento o acoso sexual. Híjole, es que a mí me enseñaron que así me relaciono. O sí, ¿qué crees? Que no fue tu intención. Puede ser sancionado. Porque es por su voluntad o sin ella, con intención o sin ella. Los hombres no se pueden controlar ante sus instintos sexuales. Pues es que es hombre, ¿cómo quieren que las vuelten a ver a la cara si traen un escotote de este tamaño? Y yo aprovechando digo, ya están los dos compañeros, pero yo les decía en los cursos, a ver, ¿se fija también cómo se les coloca? No se pueden contener. Pero además, dicen los compañeros, oye, eso no es cierto, ¿no? Pero es parte de esa justificación de la violencia para culpabilizar a la víctima. Generalmente, las mujeres que sufren hostigamiento o acoso es porque ellas mismas lo han provocado por su apariencia, su modo de vestir y comportamiento, ¿no? Esto ya lo vimos que tiene que ver con todos los mitos que ya platicamos. Si ignoras el acoso, desaparecerá. No le hagas caso. Ya se le pasará. No pasa. De verdad, no pasa. Entonces, sí hay que actuar. Y además de no pasa, puede ir en aumento. Y entonces, el riesgo puede ser mayor, ¿no? La idea es que desde el momento en que he sido acosada o hostigada, es poner, digamos, como todo el mecanismo en marcha para poder frenar la situación. Porque no va a pasar. ¿No? Todas las víctimas de acoso y hostigamiento sexual son mujeres. No. También hay hombres, ya lo decíamos, pero en menor proporción. Y tiene que ver con estos cuestiones que yo les decía del cuerpo de las mujeres. Solo se tiene lugar el acoso y el hostigamiento sexual entre personas de distinto sexo. No. También pueden ser el mismo sexo. ¿Sale? La que sigue, por favor. Hay una guía para hombres para prevenir el acoso y la violencia sexual que en su momento ojalá se pudiera hacer, ¿no? Una difusión grande. Esta es de la Conarín en donde me gusta pasarla porque nos evidencia también toda esta formación que se ha tenido en cuanto a las mujeres, la sexualidad, etc. Y hay una que me gusta mucho como lo abordan que dice no envíes fotos íntimas si la otra persona no te lo solicita. esa no es. Aquí una vez si me ayudan si se ve. Que no se comparta, acá está abajo, la 13. No compartan las fotos de desnudos que te envíen. ¿A qué policía es cibernética? ¿No? Fíjense, con las redes sociales lo que ha pasado es que yo tomo una foto y como no sé cuáles son las reglas de las redes sociales en donde yo te tengo que solicitar autorización para subir a mi Facebook tu foto, si no, te tengo que tapar porque tú no sabes el riesgo que en el que puede estar por ejemplo. Si yo comparto una foto que me pareció chistosa de una mujer desnuda puede ser un fotomontaje o puede ser una mujer víctima de trata y yo o no sé a quién le vaya a caer esa foto que puedan ser tratantes. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado y de una vez se los paso al costo como autoprotección. No suban fotos en bikini. ¿Quién tiene hijas adolescentes por aquí? Hijas. Mucho cuidado con lo que suban. Que no suban fotos en trajes de baño, bikinis, ¿no? De uniformes de la escuela. Tenemos un serio problema en la ciudad de México de levantamientos de adolescentes. Un serio problema entonces hay que mirar también qué es lo que se comparte. ¿Sí? La que sigue por favor. Ahora sí el marco jurídico. Vamos a ir desde lo internacional hasta salud. Gracias. Lo local, interno, interno, interno. ¿Vale? Ok. Nuestra legislación está, digamos, tiene jerarquías. Así como monto, no es que las que están los jefes así. Así nuestra legislación. En primer lugar, tenemos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y con las reformas a dicha constitución de junio del 2011, los tratados internacionales de derechos humanos están a la par. Nada por encima, pero sí a la par. Tenemos la convención Belém do Pará, que es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Conocida como Belém do Pará porque se firmó en Belém do Pará, Brasil. Este tratado internacional tiene como objetivo, es del orden interamericano, nos compete y obliga a los estados, cuando hablamos de estados población, territorio y gobierno, pero obliga al gobierno a hacer ciertas acciones precisamente para prevenir y atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos la CEDAO, que es del sistema ONU, es del sistema universal, que es la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por sus siglas en inglés se conoce como CEDAO. Pero hay una recomendación de la CEDAO al Estado mexicano. Si le pasamos por favor, fíjense, en la recomendación desde el 92, el hostigamiento sexual incluye conducta de tono sexual, como contactos físicos, insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía, exigencias sexuales, etc. El 16, incluirán en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas adoptadas para proteger a las mujeres por hostigamiento sexual. Me quedo aquí. El Estado mexicano tiene la obligación de emitir todo procedimiento, mecanismos para prevenir, para atender el acoso y el hostigamiento sexual en todas las instituciones de todos los ámbitos. La que sigue, por favor. Obviamente la Constitución, la Ley General de Responsabilidades, ya no es administrativa, la Ley General de Responsabilidades, ¿no? De los servidores públicos, que es la que les compete a ustedes, ¿no? Que es la normatividad en cuanto a las obligaciones de las y los servidores públicos. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la que sigue, por favor. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es la ley reglamentaria del artículo 123, apartado B, es decir, todas las personas que cotizan al Issste, más fácil pronunciar, ¿cuáles somos, no? Todas las que cotizan al Issste, ¿no? Pues aplica esto, ¿sí? La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Código Penal, porque es un delito el hostigamiento sexual, pero hay código de ética, ¿no? ¿Aquí tienen su código de ética? Sí, sí, claro, y el código de ética, la secta de la función pública con gobernación, estamos hablando del, si mal no recuerdo, estamos en el 19, el 17, creo que en el 17, Ana Carla, ¿te acuerdas del protocolo federal? Del 16. ¿16? Sí, la ley de ética y la ley de ética. Ok, pero también se emite un protocolo para cómo investigar y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual en las instituciones de gobierno, ¿no? En este caso este protocolo es de gobierno federal y faculta a los comités de ética la que sigue, por favor, faculta a los comités de ética para investigar. Entonces, las víctimas, ¿qué tenemos? Materia penal, Ministerio Público, carpeta de investigación por delitos en contra de nuestra libertad sexual. Puede ser violación, hostigamiento sexual, ajá, abuso sexual, que son los tocamientos. Materia laboral, tenemos el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en términos de también poder demandar en materia laboral. En materia administrativa tenemos los órganos internos de control de cada institución y la Secretaría de la Función Pública. Yo siempre doy un título. Creo en los OIC. ¿No? Sí creo. Dirían por ahí. ¿Sí cree? Sí creo. Pero manden su queja también a la Función Pública. No, está de más. La interpongo en la Secretaría de la Función Pública, la van a canalizar al órgano interno de control y también la puedo presentar en el órgano interno de control. Así no hay nada de qué hijo les extraeó, no sé, cuál de cuál me estás hablando, ¿no? De una vez. Y una protección no jurisdiccional, es decir, que no sanciona. A partir del 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales tienen facultad para conocer de asuntos del ámbito laboral, es decir, acoso y hostigamiento laboral y también del acoso y hostigamiento sexual en el trabajo. por lo que si yo soy víctima puedo ir a la Comisión Nacional porque soy de gobierno federal. No va a sancionar la Comisión Nacional, pero puede emitir medidas de protección. Las medidas de protección son aquellas medidas que son de carácter, digamos, como temporal, pero que su objetivo es salvaguardar la integridad de la víctima para impedir un daño de imposible reparación. ¿Cómo qué puede ser un daño de imposible reparación? La pérdida de la vida. La pérdida de la vida o una violación. Una o más violaciones, pues, pero violaciones, ¿no? O que yo estoy tan mal ya psicológicamente por todo esto que estoy viviendo que me puedo suicidar. O puedo tener una consecuencia física también importante que comprometa mi salud, ¿no? De manera grave. Todo eso podemos hacer. La que sigue, por favor. El mecanismo interno, yo les decía, el comité de ética y prevención de conflicto de intereses. La que sigue. El comité de ética, ¿qué va a hacer? Ajá. Es un órgano de consulta, pero también va a investigar. Y lo que va a hacer es que se va a hacer llegar de todas las pruebas necesarias, ¿no? De todas las pruebas necesarias y en su caso dará vista al órgano interno de control para que pueda iniciar el procedimiento de responsabilidad y sancionar. Me regreso al cuadrito, por favor. Dos meses. La que sigue. Digo, esta. Pena privativa de la libertad, ¿no? En caso que me hayan corrido por no aceptar, pues me van a reinstalar. Sanciones que van, pueden ser graves si sabemos cómo encuadrarla, hasta la destitución del puesto o inhabilitación. Aquí, mis medidas de protección. El comité de ética pasa, ¿no? Aquí. Yo puedo interponer todas. ¿Qué sugiero? Váguense a la comisión para que les evitan medidas en su caso y luego ya se van a todas las labores. Y váguense al comité. Ah, que el comité no investigó, no sancionó, está de parte dentro, lo llamó, lo predido y tal, tal, tal. También a quienes integran el comité de ética y que cometieron esas conductas, se les puede denunciar al órgano interno de control o a la función pública. Ajá. Ahí están nuestros órganos. No sé, vamos a pasar a sesión de respuestas, ¿De preguntas? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien a tiempo? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo quedó muy claro? Sí. Es entendible cuando si lo vivimos y demás después, ¿no? En determinado momento, este, bueno, no lo abrimos en una conferencia, en un taller, etcétera, en una capacitación. Lo importante es que se queden con la información. y esto es a nivel del trabajo personal, pero también que lo puedan, ¿no? Este, vamos a ejercer y conocer para después. Yo creo que le tomo un poquito, miren, nosotras no somos penalistas, nuevamente al menuncio, les entregaron o les van a entregar, les traje de regalo unos manuales, ¿no? Unos libritos y los pasos crípticos de distintas, de distintas, este, temáticas. Lo que nosotras brindamos es asesoría jurídica en acoso y expiramiento laboral. Llevamos juicios en materia familiar, ¿no? Digo suspensión en la asesoría jurídica en materia familiar, pero lo que sí tenemos es terapia psicológica, ¿no? Este, para diversas, este, problemáticas dentro de violencia, ¿no? Pero ya cita, nos pueden llamar con mucho gusto. Y hago, mi segundo comercial, la que sigue, por favor. Próximamente tenemos un grupo de contención emocional que se llama cómo desenamorarme del amor, ¿no? Es por las tardes, van a ser, si mal no recuerdo, de 6 a 7 o de 5 a 6, pueden llamar a la asociación para pedir informes, son 10 sesiones, eso también nos ayuda a trabajar desde lo personal, esto que tiene que ver con pareja, ¿no? con pareja. Hay un WhatsApp, ¿qué pasa si el teléfono? Que no me lo sé. Ahorita se los doy porque también si quieren... por si necesitan... Somos una asociación que tenemos 32 años trabajando la atención para mujeres víctimas, ¿no? el WhatsApp es 5535-68-39-55. para cualquier informes también que necesitan. Pues les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado, espero que de alguna manera ya tengamos un poquito de mayor información. muchas gracias. Muchas gracias, vamos a proceder a entregar el reconocimiento de parte del comisionado a la maestra Rocío Corral, agradecemos mucho que nos acompañe hasta aquí. y voy a hacer ahorita un comercial, estamos precisamente en el proceso de elección de los miembros del comité de ética, ya vieron la importancia que tienen las personas de nosotros, tenemos posibilidades de elegir a los compañeros que nos van a representar en el comité, no sé si han leído la información que se ha estado enviando en los correos, en el comité va a haber un representante por cada nivel jerárquico que esté representando, cuándome la redundancia, en este comité a los casos que se van a presentar, se pueden presentar casos como los que vimos ahorita, casos en otras materias, pero ahorita estamos en la primera etapa en donde nosotros proponemos a nuestros mismos compañeros, nos podemos proponer nosotros mismos para ser parte de ese comité, nada más se tienen que meter a LUNCANET y ahí con su RFC y su y su número de empleado hacen la votación, los invitamos a todos a esta primera etapa y la siguiente semana ya va a haber un finalista y de esos finalistas también vamos a votar nosotros por quienes queremos que sean parte de ese comité de ética en donde se van a resolver este tipo de problemas. Es muy importante el comité de ética, de verdad se los digo, he capacitado comités de ética en otras instituciones, economía, turismo, etcétera, y es muy importante que piensen bien a quién van a elegir y si alguna de ustedes es selecta, es un compromiso y es una satisfacción porque fueron elegidas por sus compañeros. Entonces, es muy importante, participen, es muy importante. Bueno, y ya yo no me presenté, ya cuando me senté muy libre, no me presenté, bueno, me presento con todas, yo soy Ana Carla Rodríguez López, yo soy la directora de administración de personal a partir del primero de febrero y pues estoy a sus órdenes en la dirección de la Junta de Recursos Humanos. Muchas gracias, mucho gusto y le quedamos con todos los conocimientos a parte de los profesionados José Pablo Vicente de Canegra y le agradecemos mucho a la maestra por acompañarnos y este es el reconocimiento que hacemos a la Fundación Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón por prestarnos la estantito a su presidenta y que nos venga aquí a dar herramientas. Ya en la salida está el material de apoyo, ya lo repartimos y si ya tomaron los datos pues están aquí dispuestos psicólogos, abogados y a... ¿A puras mujeres? psicólogas, abogadas... A psicólogas, discúlpenme, psicólogas y abogadas, ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, ya mañana tendremos otra manera de ver el 8 de marzo que esa también era la idea, ¿no? Que el día de mañana por lo menos podamos transmitir a los compañeros y compañeras que no estuvieron el día de hoy de qué se trata el 8 de marzo. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.